Aunque la vida me haya golpeado más de mil veces Aunque la vida me haya quitado lo que no parece Aunque todo esto haya sucedido de repente He sido valiente ante el abuso de la gente Diferencias cada quien busca su conveniencia Diferencias cada quien actúa a conciencia Diferencias cada quien busca su propia esencia Yo busqué la mía y hoy actúo con paciencia Hoy gracias a la vida por brindarme cada día Por dejarme ser yo mismo sin perder mis energías Pues hubieron días en los que sentí rendirme Pero tuve metas y yo tuve que cumplirme Permitirme soñar con mi corazón sincero Que se note mis acciones que lo hago con puro esmero Mi límite es el cielo, no me importa la plata Si por ellas que se matan primero están mis sueños Antes de cumplir lo primero es lo primero Respeto pa' mi gente, respeto pa' mi pueblo Prefiero no tener dinero Que vivir de hipocresía sin un corazón sincero Tal vez para muchos puedo parecer un loco Pero este loco en su vida vende un foco Y si tal vez algún día yo me equivoco Como ser humano yo mismo busco mi acoplo Pienso positivo, no le temo a la muerte A mis problemas y mis temas yo me voy de frente Yo tengo claro que nada va a hacer que yo pare Mi lucha y resistencia están las letras que dispare Mi lucha, mi guerra, mi hip hop, mi pierda Represen hip hop, represen mi tierra Represento el pueblo que fue donde me hice Yo me represen con todos mis matices Aunque la vida me haya golpeado más de mil veces Aunque la vida me ha quitado lo que no parece Aunque todo esto haya sucedido de repente He sido valiente ante el abuso de la gente Diferencias cada quien busca su conveniencia Diferencias cada quien actúa a conciencia Diferencias cada quien busca su propia esencia Yo busqué la mía y hoy actúo con paciencia Hoy tengo claro que mi vida es como un disparo Aunque bien o mal me sienta voy actuando sin reparo Más aclaro que actúa raro, eso en mí nada me afecta Yo vivo a mi gusto y no vivo de indirectas A mí no me interesa ser un dolor de cabeza Mis riquezas están los míos viviendo entre la pobreza Humildad ante todo eso hace la grandeza La escuela de la vida a mí me enseñó madureza Pienso diferente, no hago daño a la gente Pienso diferente, hoy tengo tu presente No soy un delincuente como lo piensa mi gente Soy un exponente, el hip hop que es mi fuerte Entre graffiti, rayos, bombo y caja y los compases Mi estilo es ser hardcore y pulido y las frases No dejo que se pasen conmigo, no se disfracen El imitar a otro lo dejo a los incapaces No me creo un artista, tampoco un famoso Si pretendes tirarme soy un perro rabioso Malditos envidiosos, soy honesto, los detesto Me gusta hablar claro, a la mentira no me presto En vista de todo esto, yo quiero dejar claro Que pase lo que pase, hip hop verme de claro Artista en todo esto, mi espíritu al amparo Adopte otra cultura, así me llamen raro Aunque la vida me haya golpeado más de mil veces Aunque la vida me ha quitado lo que no parece Aunque todo esto haya sucedido de repente Precio valiente, el abuso de la gente Precio valiente, el abuso de la gente